La pelota viene para el jugador Ergas, Ergas tira para Villar, viene el primero, Villar, tapó Reyes, Rami, gol, 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 de Cerro Largo, Jonathan Ravis, apareció para capturar el rebote de Guillermo Reyes, un tiro del chiqui Villar, fuerte entrando desde la derecha, el arquero tapó pero dio rebote, y Rami, entró para conectar con cara interna de pie derecho, iba a tirlo el guardameta a los 37 minutos, cuando pasaba poco en el Huilla, Jonathan Ravis, dice que Cerro Largo le gana Deportivo Maldonado 1 a 0, se festeja en Melo, pero se grita en varios puntos de la República, pierde el líder. Gran corrida del chiqui Villar para sacar un remate fuerte, para obligar una buena intervención del guardameta a Guillermo Reyes, allí perdieron la marca a los hombres Deportivo Maldonado, en el rebote apareció Rami solo, lo vulneró al arco de Reyes, tras haber recibido Villar, un pase de Lima notable, para después ganar bien, no lo pudo controlar Martín Ferreira, y Reyes tampoco pudo contener Cerro Largo, en un partido que le era esquivo y no era bueno, lo pasan a 1 a 0 en su casa. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, con el relato de Marcino Chilos, al solo comentario de Claudio Veiga.